Bueno señores, con esa música y con mucho cariño recibimos aquí a Guito. ¡Un aplauso! El compromiso era una deuda. Estuvimos conversando contigo via Zoom desde Miami, pero qué bueno que estás aquí. Claro que sí. ¿Regularmente vienes a pasarte la Navidad República Dominicana? Sí, si supiera que es mi primer año. Mi primer año que... Que vives fuera. Exacto, viviendo fuera. Y que vienes. Y que vengo junto a mi esposa a pasar con nuestros familiares aquí la Navidad. ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Este año qué ha significado para Guito? Bastante, porque he conocido a muchas partes del mundo que no pensaba haber conocido. Empezando por una gira Europa, Suiza, Alemania, España, Italia, una isla llamada Malta. O sea, realmente lo que la música... lo que se logra con la música es mucho más grande de lo que nos podemos imaginar. ¿El Guito del 2022 para atrás y el que va a recibir el 2024 es el mismo? Realmente no. Hay una madurez musical, personal también, que me ha permitido ser más objetivo a la hora de tomar decisiones y me han permitido desarrollarme mejor en lo profesional y en lo personal. Excelente. Keto, de todo lo que has hecho este año, sobre todo musicalmente, que se han convertido en piezas conocidas y sonadas en todo el mundo, ¿de qué te sientes más orgulloso y qué de lo he hecho tú crees que debió sonar y se te quedó? Yo me siento agradecido de cada una de las obras que he creado desde mis comienzos. Yo comencé en San Pedro de Macorí, en una habitación, eliminando la cama, cogiendo los colchones, uno a la izquierda, otro a la derecha. Y para no estar en la calle, mi mamá me ofreció un micrófono. Me dijo, te voy a comprar un micrófono para que tú tengas que grabar ahí y no meter en la calle porque la cosa en la calle no está buena. Y pues bueno, ahí empezaron las cuestiones. Empecé a trabajar con Vaqueró. Hicimos muchísimas canciones que fueron éxitos. Y te traigo esta colaboración porque me preguntan qué canción de la que he hecho. Bueno, para mí todas son importantes porque cada vez que escucho, por ejemplo, en estos días que voy a San Pedro, escucho la de las Estrellas Orientales, que es el himno de las estrellas. Esa es producción mía. Pues esa canción, cuando la escucho, recuerdo el momento entre esos colchones, haciendo la canción junto a Vaqueró, el video. Entonces, para mí cada una de esas canciones que he hecho en el camino son importantes. También La Tóxica de Farruko en el 2020, plena pandemia, hicimos esa canción. A una canción llamada Nuevo Coro, que se hizo de hecho en un campamento con Vin Diesel en Casa de Campo. O sea, estábamos creando música con Vin Diesel y esa canción nació, nada que ver, y se volvió un éxito en la calle aquí. Y, pues bueno, la canción número uno de la carrera de Farruko, que es Pepas, también. Y, bueno, Actualmente Pasajero, una canción también de Farruko. Hay más, hay más que se me escapan, pero bueno. Es que son demasiadas, pero imaginar a ese niño en esa habitación entre dos colchones, como tú dices, y a tu mamá regalándote un micrófono, de alguna manera hace referencia de que ya tenías tú una intención musical. Me gustaría saber, ¿en qué momento tú pensaste que la música era lo tuyo? Y la reacción de tu mamá, ¿en qué tipo de música? Bueno, yo primero, siempre me ponía en la escuela de tarde para que yo no tuviera tiempo libre para pensar en salir para la calle. Y fui pintor también. Tuve una escuela de pintura, hice varios cuadros. Y tuve una experiencia que no fue muy agradable para mí porque tuve una exposición y gente venía, veía los cuadros, muy bonito. Y seguía, muy bonito y seguía. Y lamentablemente... No perdiste nada. No. Entonces, una de nuestras estrellas de la pintura, Cándido Vido, ¿verdad? Pues luego de que fallece, es que yo veo que sus obras empiezan a coger valor. Y lamentablemente yo me dije, no, espérate, espérate, espérate. Me gusta mucho, pero no. Vamos a coger otro sendero. Vamos a ver qué es el arte. Y me fui por la música, experimentando, sin verlo como un negocio que sea próspero. Simplemente me gustó. Empecé con un programa y, bueno, en mi familia no hay músico. Yo no sé de dónde viene eso. Entonces, nada. Gracias a Dios las cosas han salido bien. Con experiencia en el camino, como todo. Y tirando para adelante. Hay una cosa que creo que comentábamos en la última conversación que tuvimos. Que, por ejemplo, antes los productores musicales era como un crédito de la canción. Sin embargo, ahora veo que cuando tienes una colaboración, cuando haces una canción con Farruko, con todos esos artistas, ahora sale Ghetto, sale tu nombre. Sí, porque ¿qué pasa? Hay diferentes modelos de negocio en la industria. Yo puedo sacar una canción creada por mí, siendo un artista principal, sin tener que cantar. Pero también puedo hacer una canción para un artista, vamos a decir Farruko, y no necesariamente estoy en el título como artista, pero sí estoy en los créditos como productor. Son diferentes modelos de negocio, pero al final es lo mismo. Es el mismo contenido, música hecha por mí e interpretada por un artista. ¿Y nunca te ha dado con rapear? No, ni en el baño. Lo que pasa es que yo digo que hay que arroparse a tener la sábana leve. Y aunque venga de la misma rama y yo diga, bueno, yo hago el instrumental, te grabo, hago todo el proceso técnico, yo entiendo que cada quien tiene su área y hay que respetar eso. Tú sabes, Gueto, que una de las... Bueno, haces una música que ahora se ha impuesto, pero cuando tú empezaste la cosa no iba tan fácil, ¿no? Pero desde siempre, como que se ha denostado la música urbana en el sentido de que, bueno, que, por ejemplo, tú eres un hacedor de pistas, un hacedor de música, pero no eres un hacedor de música como Víctor Wilde o como Manuel Tejada. Entonces, eso crea un sesgo mental en la gente que no sabe cómo eso funciona. Ah, no, un tigre que se atrancó en una habitación, en una computadurita, le he dado cosas y ya dije que eso es música. O sea, ¿cómo tú respondes a esa crítica y cómo la enfrentas? No, con mucho respeto, porque cada quien vive su proceso. Hasta esa persona que está criticando tiene que hacer algo para darse bien. O sea, al final todo requiere dedicación. No hay otra manera de explicarlo, en verdad. O sea, y respeto claro a los que están antes que yo primero, porque son personas que hicieron un camino que no les fue fácil. Tuvo una experiencia con Joe Everas. Hubo una canción de él, la de la envidia, que la envidia no mata, pero... Bueno, hice una versión de esa canción. ¿Qué tú ves que tú cantas? No, hombre, no. Yo puse a Parruco en la canción y a su hermano, que también incursó en la música, y pues el mismo Joe Evera le encantó y se montó en la canción. Y nosotros hicimos el video en Puerto Rico y él me contó que en el 1990 y pico era un problema poder acercarse a una emisora a presentar su música y que fueran apoyados. O sea, lo vi, vi su humildad desde la grabación, desde el proceso creativo de esa nueva versión, la grabación del video y en el vuelo para venir a Dominicana. O sea, vi su sencillez y todo y yo dije, wow, hay que respetar a esas personas porque son leyendas vivas de nuestra tierra, de nuestra cultura musical. Y sea lo que sea, pullando botones o siendo un gran pianista, un gran músico, hay que respetar lo que esas personas hicieron porque hoy, gracias a ese sacrificio de ellos, que nosotros podemos decir que llevamos pan a la mesa de nuestros hogares. Así es. Y la bachata se impuso mundialmente. Bueno, claro que sí. Claro que sí. Al principio del programa hablábamos de que había una industria, que estábamos hablando con Azul, de que ahora mismo hay un producto que se saca de oro y media de películas, de esas de Navidad, y es un ver y se acabó, punto. Así en el mundo también de la música urbana hemos visto también que hay canciones que son como, guay, me pegó, pum, se acabó. Y son como estrellitas fugaces, fue, se pegó, pum, se acabó. En un mes y medio y se acabó. Y así mismo surgen exponentes y así mismo se apagan. ¿Qué opinas tú de estos que no son solamente de cantantes que salen por tres meses y de ahí tú seis meses después no te acuerdas de ellos ni de lo que grabaron? Es que hay muchas vertientes. Esos son los famosos one hit wonder. Pegan una canción y jamás y más nunca tú sabes de ello. Yo digo principalmente que hay, hay muchas vertientes, pero principalmente la organización por parte del talento. Porque hay que tener disciplina, hay que tener perseverancia, no se puede simplemente, yo pegué una canción y ahora hay que hablar conmigo, yo soy el dueño de esto. Mentira. Antes que usted hubo 200 mil más. Y usted al revés, cuando la oportunidad se le da es que tiene que tocar puertas a ver qué más hay. Porque este dinero es un pedacito. Es un pedacito. Cuando me tocó conocer otras tierras y ver cómo la música actual nuestra suena, yo dije, no, mentira, yo no lo creo. Sí, así mismo. Gueto. Lo que le llamamos de embobo aquí, mundial. Oye, Gueto, precisamente iba ahí. ¿Qué tú crees? La música urbana dominicana ha crecido muchísimo. Si vemos eso que tú dices, es un abismo. O sea, ¿qué pasa en esta isla? Que ni grandes potencias pueden darse el lujo de tener tres géneros musicales pegados en el mundo, concomitantemente, como el merengue, la bachata y el dembow. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos pasión. Tenemos una energía para crear que no la tiene nadie. Nadie. En todos los proyectos que puedas imaginarte en la industria de la música, hay un dominicano metido. Si tuvieras que decir qué va a pasar en el 2024, ¿qué tú crees que viene? Realmente, va a venir mucha música positiva. Ya la gente va a dejar ese morbo de querer hacer música simplemente por seguir la tendencia de que, bueno, estamos hablando de que el pantalón le queda apretado, vámonos por ahí. No. Viene música positiva, viene buena música que se puede, se puede deleitar con gusto en toda la familia. ¿De ti qué podemos esperar? Muy buena música, Dios mediante. ¿En qué estás trabajando en este momento? En este momento en el nuevo álbum de Farruko. Tengo también material junto a Nicky Jan, junto al maestro Elvis Crespo y otros artistas que se me escapan ahora mismo. Espera, ¿te vas a hacer merengue? Bueno, recuérdate que somos, experimentamos en la música. Yo no soy un productor de que yo, yo soy experto en tal género. A mí me gusta fusionar. Yo estoy trayéndote a Elvis Crespo, del merengue, a la música urbana y hago un híbrido de los dos. Como pasó con Joe, ¿eh, no? Claro, claro. Y vamos a ver cómo la gente acepta eso, sí. ¿Música cristiana en el 2024? Bueno, vengo con una versión con el grupo Cairo Warship, la canción Hermoso Momento. Hice una versión, una versión más urbana junto a Farruko. Grabamos el video ahora a principio de diciembre aquí. ¡Ah! Bueno, tú sabes que, Ghetto, que este programa es tuyo. Muchas gracias. Y te agradecemos muchísimo que hayas venido y te deseamos lo mejor. Muchas gracias, muchas gracias, encantado. Que el 24 sea mejor que el 23. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias!